Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este coloquio, la gran verdad del conflicto RD-IT, lo que pasa en la frontera y también el rol y aportes de la diáspora dominicana. Yo soy Arisleida Villalona, cariñosamente condesa, así me llaman y me siento muy honrada de poder ser parte de este coloquio como moderadora y me siento sumamente feliz de ver caras conocidas, gente que vino desde la República Dominicana a compartir con todos los dominicanos hoy presentes aquí en este coloquio y de inmediato quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, al embajador de Guinea Ecuatoriana en España, el señor Miguel Etjan y sus acompañantes José Antonio Comi, Isabel Guerrero, Maribel Ocomo y por supuesto a nuestros invitados especiales de la República Dominicana, el senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, siempre puente, nunca muro. Alguien que me place ver aquí porque he compartido con él en muchas ocasiones, es un hombre a quien yo admiro y respeto mucho porque es un luchador por los derechos de la diáspora. Un hombre que cuando estuvo en el Congreso siempre alzó la voz para defender los derechos de la diáspora y de todos los dominicanos que representa. Marco Cruz, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Harlet Melo viene por ahí, se ha retrasado, pero viene acá. ¿Y por qué la Fuerza del Pueblo hubiera comprendido? ¿Y qué fue? Porque nuestro senador Franklin Rodríguez es también senador de la Fuerza del Pueblo, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, un joven luchador también por los derechos de los dominicanos, una voz cantante en el Congreso representando a todos los dominicanos, porque a veces la gente se pierde y cree que cuando votan por un senador, ese senador solamente va a representar su provincia. No señor, el senador y el diputado representa a todos los dominicanos, sin importar el partido al que pertenezca. Bueno, como tenemos el tiempo un poquito apretado y sé que todos ustedes tienen otras actividades que asistir, vamos de inmediato a iniciar con este coloquio. Me encanta iniciar con este tema, rol y aportes de la diáspora dominicana, porque en las entrevistas que siempre les hago a los diputados, dirigentes que viven aquí, fuera de la República Dominicana, una de las quejas es la poca tensión que se le da a la diáspora cuando la diáspora aporta tanto al producto interno bruto de la República Dominicana. Y eso, el presidente Luis Avenader dijo que la diáspora iba a ser prioridad en cuanto a la política exterior. No sé qué dirán ustedes, me gustaría que más adelante me digan qué tal se ha cumplido su palabra y cómo van, porque también hay que darle tiempo. Entonces vamos a llamar a nuestra primera expositora, es una mujer que siempre está peleando por los derechos de la diáspora. Ella es, le voy a presentar primero la biografía, Jessy Sánchez, periodista, influencer, destacada internacionalista Dominico Suiza, coordinadora de programas de integración laboral pro juventud y refugiados de la ciudad de Zurich en Suiza, acompañadora electoral internacional, referente de la Cruz Roja en Zurich, maestría con una maestría en administración de empresas, facturación y contabilidad, traductora acreditada de español y alemán por la Universidad de Zurich, estratega de comunicación y eventos y tiene diplomado en marketing político, entre otras cosas, porque es largo su currículum. Jessy, bienvenida. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te pediría a todos que nos hacemos a este parte de una manera. ¡Aplausos! 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 Nuestro invito glorioso Salve el pueblo Que imprépido y fuerte A la guerra Morir se lanzó Cuando en médico Reto de muerte Sus cadenas De esclavo rompió Ningún pueblo Servir merece Si es esclavo Involente exterrido Si en su pecho La llama no crece En el gloria De lo mismo vivir Más que estrella La gloria De la gloria Siempre altiva La frente alzará Que si fuere Mil veces esclava Otras tantas Servires habrá Que si golo Y ardilla Expusieron De un intruso Señora Desde Las cadenas Belén Campos fueron Que cubiertos Hace gloria Hace gloria De una esquiva Heroico Valuarte De los libres El verbo Encarnó Donde el genio De Sánchez Si duarte Hace vivir O morir El señor Gracias Gracias También 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 muchas gracias muchas gracias por venir y asistir a nuestro coloquio es la segunda vez que estamos en Barcelona lo hicimos la primera vez y nosotros queremos impactar ahora que la guía se ha reinventado les voy a contar un poquito sobre la diáspora dominicana y un poquito de cómo empezó primero le voy a poner un poquitito un rende de Julio Juanita y el de la diáspora no conocer a Julio Juanita y se puede bailar bueno, a esto le quiero yo decir que este merengue es un meta mensaje en los años 70 en los años 78 solíamos despedir nuestros familiares cuando decíamos, se va pero nadie sabía cuándo volvía eran otras otras medidas, otras maneras lo despedíamos en llanto las madres con un tío ay, se me va mi hija ay, se me va yo despedía a mi madre en llanto y áscola también y en todo entonces no sabíamos qué podíamos aportar en la República Dominicana dejábamos nuestros seres humanos porque era una migración voluntaria en la cual dejábamos nuestros seres queridos para poder tener más provecho para nosotros poder mantener nuestras familias no teníamos la premisa que tenemos ahora ni siquiera el sistema que hoy utilizamos para hacer premisa lo mandaba en correo veníamos a trabajar aquí mandábamos el dinero en correo y a veces ni llegaba porque lo abrían en los correos ¿se acuerdan? muy bien ahora mismo nosotros estamos viendo estamos aquí ubicados en una diáspora reinventada porque nosotros como ya el resultado de esta diáspora que sucedió tanto que hoy tampoco no se había dado el valor porque eso fue una base de experimentos eso fue una base de y éramos fueres cuando nuestras madres tenían que despedir a todos sus familiares a sus esposos hijos de sus hermanas de sus vecinos hay muchas hermanas que tenían que interagarse a nuestros hijos lo mismo y hoy en día nosotros cuando descubrimos a alguien lo hacemos con alegría pero eso no era así nunca yo cuando me recuerdo tantas cosas que mi madre solía decir yo no nací en el tiempo porque era mi vida solía llorar también pero yo lloraba porque veía a mi abuela llorando y hoy en día vemos una nueva generación una nueva diáspora que es totalmente diferente integrada y gracias a Dios que me dijo la diáspora que estoy llorando hay tantas cosas que nosotros hoy podemos aportar a la televisión le tengo un poquito un pequeño análisis de cómo va la diáspora hoy reinventada para que podamos ver un poquito el transcurso y la trayectoria de la diáspora dominicana que en realidad donde hay un dominicano siempre se menciona somos una cultura alegre una cultura que llevamos alegría y somos trabajadores no nos importa que tengamos que trabajar sin piezas lo que sí nos importa es siempre llevar nuestra vuelta a la vida hoy en día las reinventas dominicanas la tenemos no lo tengo que leer porque son números que salieron en ese mes y son sumas y números impresionantes de los aportes del dominicano en la relatoria hoy en día ha podido bien experimentar en este mes el 16 de enero se pudieron implementar en el banco BCR que es el banco central de la República Dominicana donde pudimos ver un aumento de 300 millones solamente de renuncia que enviamos los dominicanos en la República por otro orden la diáspora murió o se destacó por más de 10 millones 10 mil millones 157 eso fue ya en este año en el 2023 que decimos con eso que ya un 5.9% del crecimiento de la República Dominicana fue al dominicano pero como siempre decimos ahora le paso la palabra a Kevin que él te va a decir yo le vengo explicando que hizo la diáspora desde el 69 hasta ahora y como se han ido explicando la diáspora nueva tenemos a Kevin Ulerio que es un empresario en la Comunidad de Madrid y él le puede decir algo más de esta comunidad bueno pero antes de que Kerlin Ulerio inicie vamos a poder enfrentar sus credenciales él es presidente de la Asociación de Empresarios Latinos en España mercadólogo dirigente comunitario y político empresario del sector inmobiliario mi colega en telecomunicaciones y energía ocio y restauración portavoz de la Asociación de Dominicanos Unidos en España subsecretario de Emprendimiento del Partido Fuerza del Pueblo y titular para Europa secretario de Asuntos Legislativos también de la Fuerza del Pueblo para Europa de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza precisamente veo aquí a nuestro buen amigo Franklin Rodríguez senador de la República Dominicana por la provincia de Juan Cristóbal que es precisamente quien ha adoptado quien ha asumido el rol incluso podría decir sin que sea su competencia directa de defender la diáspora que es un término que no me gusta utilizar pero prefiero utilizar el término dominicano residente en el exterior en realidad por la lo escucho como un término así un poco lejano sin embargo el dominicano que reside aquí siempre se mantiene conectado con nuestro país con nuestros orígenes y es algo que aunque querramos aunque vivamos muchos años fuera siempre somos parte de ese hermoso país llamado República Dominicana pero también tenemos aquí al profesor Marco Cross quien es como decía nuestra presentadora nuestra condesa es un luchador y además uno de los no solo como político sino como uno de los ciudadanos más emblemáticos que tenemos dentro de la comunidad dominicana aquí en Europa también podemos ver otros importantes asistentes como el caso de los Ortega quien lleva muchos años aquí en España y quien es un luchador nato de los derechos de los dominicanos que hacían aquí así puedo mencionar una serie también de personalidades y no quiero dejar de mencionar a nuestra buena amiga Elsa Martínez y a su esposo importante empresaria española pero que también su corazón late por la comunidad dominicana y muestra de ello que está aquí presente también nuestro amigo el ministro consejero de la embajada de Guinea Ecuatorial que está aquí con nosotros que me comentaba el embajador que no podía asistir por un evento de última hora pero que iba a estar aquí su ministro consejero en su representación muchas gracias por estar aquí con nosotros presento excusas formales en nombre de la embajada de aquí por motivos de los eventos que tenemos en el futuro también ha tenido que cancelar a última hora presento también excusas de la embajada de Cuba que me envió a última hora la cancelación de su participación precisamente por los mismos motivos teniendo en cuenta que el futuro ahora mismo está acaparado de la atención de todo Madrid no solo de nuestra comunidad sino de Madrid en términos generales y también presento excusas del doctor del Instituto del Dominicano del Exterior Marrero que también ha tenido imprevistos o sea es decir hemos visto una serie de imprevistos junto del evento de FITUR pero sin embargo estamos aquí y estamos para compartir estas almendoras a todos ustedes amigos amigas muchas gracias por estar muchas gracias por compartir este momento si nos remontamos a la época y Marcos ahora bien de lo que vamos a hablar ahora si nos remontamos a la época en que los dominicanos comenzaban a migrar a España en los 1980 finales 90 nos damos cuenta que venían muchísimas señoras damas principalmente de la zona sur del país de la zona de Vicente Noble Tamayo Barahona San Juan y bueno sobre todo Vicente Noble que aquí en una parte y muestra de ello es precisamente que si hoy en día nosotros hemos logrado avanzar en cuanto a los derechos se refieren tenemos que mencionar obligatoriamente a la fenecida Lucrecia Pérez que para nosotros dominicanos fue un evento un suceso triste pero sin embargo también hay que reconocer que fue un evento que dio paso a una nueva era de oportunidades y lo que es alcanzar ciertos derechos que hoy gozamos esa migración o esa comunidad migrante fue creciendo a través del tiempo y se hizo fuerte sobre todo en la comunidad de Madrid que agrupa alrededor del 50 60% de lo que es toda Europa hablamos de que solo en España habemos dominicanos 188 mil registrados el último censo 188 mil dominicanos que si valoramos las nuevas generaciones que no están contabilizadas pues seríamos mucho más pero ya es una buena representación de lo que somos los dominicanos pero sobre todo que hemos ido creciendo y hemos ido integrando en el mundo empresarial en el mundo estructural en el ambiente social en la parte empresarial es importante destacar que han surgido personalidades como el caso de Marco primero empresario también aquí en Madrid primero empresario dominicano y seguido por otros cuantos José Ortega también es uno de esos pilares los pioneros que no nos ha visto ese camino pero sin embargo vemos como hemos sido capaces de integrarlo a una sociedad que nos ha acogido con muchísimo cariño y ya somos parte de ella tenemos un vínculo que nos une entre lo que es el país de origen y el país que nos acoge en cuanto a eso es importante resaltar que la población que inicialmente llegaba a España que era de una como decía en principio de la zona sur ha ido cambiando y ha ido cambiando en todos los sentidos hablamos de que antes venían para trabajar porque la mano de obra en la construcción también venían a trabajar como amas de casa como doméstica sin embargo hoy nos encontramos con que la mayor parte de la población dominicana ya no está en esas áreas sino que está en otras áreas profesionales y que hoy ya nos encontramos dominicanos que son concejales dominicanos que han entrado en instituciones públicas con un alto nivel de integración es el caso de mi compañera aquí Jesús Sánchez que también hay que valorar esa parte entonces todo este proceso de integración nos ha costado por muchos años pero hemos sido capaces de resaltar y en ese sentido cabe destacar que también somos estando en la distancia somos capaces de integrarnos en la vida política y social de nuestro país porque solo hablamos de dominicano a nivel de aporte cuando hablamos de remesa sin embargo no entendemos que dominicanos tienen muchas facetas en las que aportan nuestro país una de ellas es que somos los principales embajadores somos los principales promotores de turismo y en ese sentido somos también un motor de crecimiento económico y social de la república dominicana hablamos de que los españoles cuando nos ven a nosotros inmediatamente se transportan a la república dominicana cuando ven a Rafael dicen tengo que visitar la república dominicana a ver qué es lo que tiene ese país cuando ven a Franja y dicen no tengo que ir a la zona sur a ver qué tiene San Cristóbal que es lo que nos está mostrando y le motivamos precisamente por cada uno de los testimonios pero también enriquecemos nuestro país con la remesa que aportamos y somos capaces de mantener una economía sostenible porque nuestros familiares muchos dependen de las remesas que tengamos nosotros hablamos que servían 10 mil millones 10 mil 800 millones por la última cita publicada estamos hablando de más 600 mil millones de pesos que se dice pronto senador es mucho dinero así que 45% pues imagínese usted 45% 10% de productos internos estamos hablando de que si nosotros somos capaces de aportar y de que en la distancia ser parte de ese motor económico el crecimiento económico porque tenemos que sentirnos como diáspora no tenemos que sentirnos como uno más como un dominicano más que recibimos fuera por circunstancias que la vida nos posiciona si somos parte de ese país y debemos ser parte de su crecimiento económico pero también de su crecimiento social político la integración cada vez es mayor y esto no se detiene cada día son más los jóvenes que se interesan por lo que está ocurriendo en nuestro país cada día vemos personas que se motivan precisamente a luchar por destacar esa comunidad que tiene y que late por el país que le dio nacer aquí vemos personas que ocupamos posiciones políticas o ocupamos posiciones comunitarias pero cada uno tiene el mismo sentido que este nuestro país debe avanzar y vivimos en España pero nos preocupamos por la economía de la República Dominicana nos preocupamos por la seguridad de la República Dominicana y todo eso nos conlleva a que el reto nuestro es ser parte de cada uno de los procesos tenemos políticos Rafael candidatos diputados debemos asumir retos y debemos asumir compromiso no con nosotros ni con las organizaciones que representamos sino con la comunidad a la que representamos muchas gracias y buenas tardes bueno y nuestro siguiente expositor le llaman el hombre frontera en la República Dominicana dicen que nadie conoce los temas de la frontera entre República Dominicana y Haití como el destacado periodista y comunicador Varga Vila Rivero estos coloquios han sido su niño podríamos decir inició el año pasado y por segunda vez llega acá a Madrid y pretendemos llevarlo por todo el mundo y yo le voy a acompañar también me imagino que los demás expositores también a la diáspora perdón Kerlin a los dominicanos en el extranjero les preocupa mucho lo que está pasando en la República Dominicana con la crisis en la frontera entre República Dominicana y Haití muchos lo miran desde afuera pero no es lo mismo usted que está aquí a uno que está allá y más cuando está en la misma frontera conociendo la cultura conviviendo y compartiendo todo el tiempo con nuestros hermanos haitianos eso ha hecho Varga Vila Rivero y por eso conoce tanto el tema de la frontera y con estos coloquios él quiere tratar varios ejes para responder muchas interrogantes como son cómo debe verse la frontera desde el interior y el exterior qué rol juega la comunidad internacional ante el impase RD Haití cuáles gobiernos en la República Dominicana han sido más duros en su postura frente a la cuestión Haití cuántos haitianos se repatriaron en el 2023 por qué no ha funcionado el diálogo entre la República Dominicana y Haití y qué papel juega el fortalecimiento del sistema de partidos y movimientos políticos en Haití todo eso nos va a responder con este coloquio nuestro expositor estrella periodista comunicador estratega de comunicación y mucho más Valga Vilas Rivero bueno muchas gracias mi queridísima David Leida Villanueva Condesa quiero saludar a este distinguido y hermoso público que está aquí desde el centro de estudios financieros de Madrid los dominicanos de la diáfora a mi compañero que sí Sánchez que le he cogido mucho cariño mucha presión ¿verdad que sí? a nuestro gran amigo que es un niño representante de la diáfora dominicana en España desde que empezamos la intención de realizar este evento este coloquio pues nos vieron todas las reuniones que asumaron ningún tipo de esfuerzo y aquí está aquí lo estamos haciendo el día de hoy gracias por ese respaldo que nos han dado quiero saludar a nuestro querido amigo el senador de la república por la provincia de San Cristóbal Franklin Rodríguez que lo conozco desde hace mucho tiempo era un muchachito ¿verdad que sí? gracias por estar aquí presente ¿verdad que sí? claro senador siendo ministro de la juventud tuve la oportunidad de conocerlo allá en mi provincia de Ajabón el loma de cabrera la tierra de Spasi Black ¿verdad que sí? Norvaldo Cross gracias por estar aquí ¿verdad? que es una figura muy emblemática digno representante de la diáfora dominicana y saludar a todos los demás a este público especial que está aquí en el día de hoy a la tarde de hoy un aplauso para ustedes mismos quiero iniciar de inmediato haciendo una breve retrospectiva porque aquí no vinimos a hablar mucho vinimos a presentar algunos datos interesantes quiero comenzar diciendo que como se dividió la isla de la isla hispaniola de estos conflictos y que se solucionaron ya para el año entre comillas se podría decir 1697 contratado a Richwick que es cuando se divide ya España acepta que Francia se va a quedar con la parte oeste lo que hoy es Haití y viceversa y ahí está reenseñada la distinta modalidad cuáles fueron los patrones que se utilizaron en cada caso tanto para la parte oeste y la parte este la parte oeste fue la esclavitud que es Haití y la parte este que es donde estamos nosotros en el día de hoy la República Dominicana aunque no se hizo esclavitud pero sí hubo un exterminio de esa comunidad a la isla yo he dicho y me entero que desde que se dividió la isla siempre ha habido conflictos entre la República Dominicana y Haití unos en menor grado y otros en mayor grado aquí una breve tecnología de los conflictos que hemos tenido los más destacados que fue el proceso de separación de 1844 ese proceso de independencia ese traducaso que fue importantísimo algo muy trascendental como parte de ese proceso que venía impulsando la Trinitaria también aquí algunas de las batallas más destacadas para consolidar ese proceso de independencia como lo fue la batalla de 19 de marzo la batalla de Santiago la de Belén allá en la provincia de Ajabón la de las Carreras la batalla de Santo Mé y la batalla de Sabana Larga y Jacua también en la provincia de Ajabón que fueron se podría decir acontecimientos decisivos para consolidar ese proceso independentista y que posteriormente como todos sabemos llegó lo que fue la anexión a la corona española aquí reseñamos algunos de los momentos de mayor tensión entre las relaciones de República Dominicana y Haití comenzando con el famoso y denominado Ordea aquel de 1937 donde aquí pues se vieron una serie de cosas de acontecimientos pero eso no se podría decir que no vayó del todo la relación dominico-aipiada después en 1963 ese impase entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano durante el gobierno del presidente fenecido el profesor Juan Bosch y en ese momento de Papadoc de François Duvalier 1963 bueno vamos allá a caer aquí a lo que pasa hoy en la frontera dominico-aipiada ¿qué pasa en la frontera dominico-aipiada? estos conflictos que se han venido suscitando porque mucha gente piensa bueno que el río Masacre que el río Banagón eso es un asunto de hoy esos conflictos vienen de hace muchísimo tiempo pero esta construcción de manera unilateral que se ha comenzado a hacer se ha estado haciendo durante ya desde el 2018 a la fecha se podría decir que fue la gota que le grabó el vaso y que ha eternizado un conflicto de los más álgidos en los últimos 50 años bueno en otras relaciones que está regida por el tratado de amistad paz y arbitraje internacional de 1929 su revisión de 1936 actualmente nuestra delimitación consta de 6 horas 97 planos y 313 pirámides en 1942 se concluyó ese proceso de delimitación de la frontera las 5 provincias fronterizas aunque la ley 12.21 tiene 7 pero las que están más cerca del lado haitiano son Dajabón que es la capital de la frontera Montecristi un polo turístico Pedernales en la región sur otro polo turístico Independencia y Elías Piña esto es la frontera domínico haitiana y si podemos graficar aquí por el apoyo de nuestro equipo gráfico la cotidialidad fronteriza y los que han visitado la frontera sé que la mayoría de los que están aquí han tenido la oportunidad de conocerla es un ambiente donde se reencuentran diversidades culturales tanto dominicanos como haitianos no solo con el día del intercambio comercial transfronterizo sino a cada momento aquí vamos a destacar algunos de los momentos de crisis que se han dado en los últimos años ya desde hasta el año 2024 hasta el día de hoy algunos de los momentos más destacados a pesar de que nosotros hemos dicho que el trajetivo y República Dominicana deben coexistir esos dos países porque estamos compelidos aplicando nuestras regulaciones lo que establece nuestras leyes y lo que establece la Constitución de la República luego del asesinato del vanecido del presidente Jovenel Price pues se tomaron una serie de medidas en el 2021 como fue el cierre de la frontera como una medida preventiva también a raíz de la proliferación de las bandas en Haití que hay alrededor de 150 bandas estas son las más temidas las 400 para vosotros la del G9 de las 9 familias unidas y la GP que son las 3 más temidas al día de hoy en Haití bueno en el 2013 uno de los momentos también de crisis entre las dos naciones que comparten la misma isla fue cuando un sacerdote de suita muy destacado muy conocido por todos nosotros pues trató de entrar al país con una avalancha de inmigrantes haitianos y esto provocó un cierre temporal de la frontera con una medida preventiva y también su reforzamiento de igual manera en el 2022 pues fue el gobierno haitiano que decidió cerrar la frontera como un mecanismo para presionar a la República Dominicana con la finalidad de que se detuviera ese proceso de despatriación que se realizaba desde la República Dominicana y aquí está la manzana de la discordia como se dice en el argollado y popular en República Dominicana así se encuentra hoy la construcción del canal para derivar agua del río Bajabón o río Masacre prácticamente en un 87% ya la obra ha recibido apoyo principalmente de la diáspora haitiana que vive inclusive aquí en Europa y la obra se pretendía inaugurar el 18 de noviembre que se conmemoraba un aniversario más de la batalla de Betier que es una fecha histórica en Haití que fue el primer proceso o intento de alzamiento de rebelión en contra de la esclavitud pero por fenómenos de la naturaleza de las inclemencias del tiempo pues no lograron concluirlo para la fecha que tenían previsto nosotros como periodistas nos correspondió dar esa información en primicias y esto pues provocó todo un revuelo en el país ni siquiera el presidente de la república tenía esta información y nosotros gracias a nuestras fuentes hay llans pues la teníamos de primera mano y la dimos a conocer ante el país y el mundo lo que fue ratificado después por ese comité de protocupusión de este canal de que ellos pretendían inaugurarlo por todo lo alto en esta fecha entonces esta fue prácticamente la saga que se ha prolongado por más tiempo por meses y que ha generado un mayor número de situaciones de divergencias entre la república dominicana y Haití y al día de hoy todavía esto persiste siendo calificado según los estudiosos en la materia dominico-haitiana como el conflicto de mayor duración que ha tenido la república dominicana y Haití en los últimos 50 años aquí tenemos un gráfico de la zona del conflicto como está distribuido porque hay una situación el problema es de agua tal y como han dicho expertos en la materia no es un asunto meramente solo político o diplomático ciertamente debe tratarse de manera diplomática de manera política pero todos sabemos la realidad por la que está atravesando el vecino territorio de Haití nueva vez se ha alzado hay una rebelión la llegada de ese nuevo ingrediente el retorno de Y. Philip el el líder golpista pues prácticamente ha puesto en apuros a la primatura y al primer ministro a B. Henry hoy se están enfrentando las brigadas de defensa de aves protegidas que ha creado el propio primer ministro a B. Henry a raíz de la destitución de su jefe pues esto ha provocado una rebelión por parte de los subanternos motivada según nuestras fuentes por el mismo Guy Philip que ha dado un plazo le ha dado prácticamente un ultimato a B. Henry para que abandone el poder lo cierto es que esto obviamente que dispara nueva vez las alarmas entre República Dominicana y Haití y nosotros estamos compelidos a adoptar más medidas que contengan lo que es ese reforzamiento de la frontera quiero compartir con ustedes un breve audiovisual que hemos preparado donde se detalla de manera más eficaz y con mayor contenido todo lo que es este contenido de lo que está pasando en la frontera Dominico-Altrián en el día de hoy aquí es un grado económico-social y un pro un riesgo de violencia así que como podéis imaginar en estos últimos años 11.000 de sesquianos han entrado en Dominicana lo que a su vez ha creado por ejemplo una fuerte tensión en la presión hospitalaria y no por eso sino que con toda esta nueva mano que va disponible los padres dominicanos también han caído teniendo en cuenta que los sesquianos ofrecen su mano de obra a un menor precio y eso explica por qué gran parte de la población dominicana ha recibido con los brazos abiertos a la isla un examinadero ordenó cerrar la frontera con Aiti por una disputa por el agua del río de la Japón también conocido como el río Masacre un río que nace y muere en República Dominicana y que durante una parte de su recorrido determina la frontera entre ambos países pero sin adentrarse realmente entre los sesquianos pues bien pese a ello en 2018 Aiti comenzó a construir un sistema de riego con el agua de este río para los cultivos de la llanura de Maríbalú la construcción fue extendida en 2021 pero los agricultores de la zona decidieron retomar ella sin buena construcción en abosto de este año que es que no acabó la construcción ya estaba completada en casi un 60% no obstante el cielo sonrero no solo ha afectado a los haitianos sino también a los niños dominicanos que dependen del comercio por ejemplo en la jabón un pueblo dominicano de la frontera los ciudadanos viven en gran medida de este comercio y cuando las fronteras cerraron los estados económicos no van muy pronto hay que tener en cuenta que según el alcalde del pueblo Santiago Rivera en todas las semanas se comercia el equivalente a 4 millones de dólares en el mercado multinacional de la jabón y como a este municipio no ocurre lo mismo en muchos otros pasos con elito como elías peña o elernal por eso a mitad del pasado del octubre el gobierno dominicano se dio obligado a reabrir básicamente algunos puntos de los fronteritos para activar el comercio con el país destino es verdad que sigue habiendo un control estricto para la empresa de la empresa pero esto ya se puede estar un paso más cerca de la vuelta a la normalidad antes tanto los agricultores del gobierno no han dado que van a conocer deciden en su derecha explotar el agua del frío y es que argumentan que al fin y al cabo cada vez que están construyendo nacen los 2,5 kilómetros de río en cuenta en el pueblo y a cierto modo estos institutos que busquen la construcción de este canal porque con una seguridad alimentaria que afecta a menos a 5 de sus 11,5 millones de ciudadanos se estima que el canal podría aumentar los cultivos de arroz de tal forma que podría asegurar alimento para al menos 4 millones de ancianos para que sea como sea es innegable que tomar unilateralmente agua de este río que apenas toca el vil parece bastante osado más aún cuando parece violar los acuerdos existentes sobre la situación nosotros hemos dicho independientemente de que se hayan adoptado medidas de que ya ese canal es una realidad y ya eso es imparable ya ahorita de hecho ya está corriendo agua por el canal veamos brevemente algunos ejes de de lo que impacta a la república dominicana la inmigración que se podría decir que es el mayor eje el más notorio pero nosotros somos de los que pensamos que tanto república dominicana y Haití han sido expulsoras de inmigrantes la única diferencia es que uno es de manera ordenada como el caso de los dominicanos y la de Haití es mucho más desordenada porque no existe un registro civil fiable para ellos poder tener acceso a documentos y esto muchas veces dificulta los procesos migratorios aquí hacemos la breve retrospectiva desde 1920 hasta la fecha de la cantidad de inmigrantes que teníamos en la república dominicana al día de hoy desconocemos la ciencia cierta la ley general 285-04 que ha sido verdad un tema de mucho debate de mucha controversia sobre su ámbito de aplicación y esto de verdad que sigue siendo un tema para la república dominicana sin embargo se podría decir que hemos observado que ahora la política migratoria se ha colocado se ha situado entre los principales de la agenda política y diplomática de la república dominicana tanto del oficialismo como de la oposición y esto es importante porque es un tema muy neurálgico para cualquier país del mundo no solo la república dominicana ¿cuáles son los principales ejes de impacto de la inmigración albiada? aquí se los digo a continuación en el siguiente capítulo el eje de la salud donde aquí presentamos los siguientes datos desde el 2020 hasta el año 2023 en la inversión que ha hecho el estado dominicano donde en el 2020 se invirtieron alrededor de 9 mil millones de pesos para 30 mil parturientes haitianas de igual manera para el 2021 se destinaron más de 10 mil millones para 35 mil asimismo en el año que recién acaba de finalizar en 2023 se destinaron 137 mil 788 millones en lo que equivale al 14% a la atención de la población haitiana y otros extranjeros irregulares esto se traduce a un gasto o de inversión de 19 mil 299 millones asimismo en los últimos tres años se destaca según cifras oficiales de las autoridades sanitarias un gasto de 40 mil millones en la atención de la población del país recibe lo que equivale a 714.3 millones de dólares pero otro de los ejes también que se ve impactado es la educación educación básica donde a noviembre del 2023 las aulas dominicanas alcanzaban 191 mil 16 alumnos extranjeros de los cuales 173 mil son de nacionalidad haitiana lo que equivale al 92% de los estudiantes extranjeros el 6% de los activos del total de 2 millones 587 mil 965 de la matrícula de educación básica y los demás están distribuidos entre extranjeros de otras nacionalidades de norteamérica venezuela españa puerto rico y también de otros países esto de acuerdo a datos que hemos obtenido por parte del ministerio obviamente de educación pero también la educación universitaria no escapa hemos tenido aquí el impacto del 2020 al 2023 de 15.884 pasilleres de nacionalidad haitiana mientras que en segundo lugar lo ocupan Estados Unidos con 4.284 de igual manera de puerto rico 2096 esto es de todo el universo de los bachilleres de diversas nacionalidades que comprende 31.890 ahí están de otras nacionalidades también incluidos otro de los ejes que han sido impactados es la construcción y eso es muy doctorio todo el que da la república dominicana pues lo nota en este renglón nos encontramos que la mano de obra inmigrante haitiana obviamente tiene una alta demanda en el año 2023 llegó a una tasa de ocupación de 111.238 y se prevé que para este 2024 se incremente un 40% esto según el estudio de estimación de la demanda de trabajadores extranjeros en los sectores de construcción y agropecuario el eje de la agricultura también resaltamos que del total de los inmigrantes salviados en territorio dominicano 168.265 utilizan el sector agropecuario con sus distintas denominaciones esto de acuerdo a la encuesta nacional de inmigrantes un 33.8% estos cultivos que generan aproximadamente 226.000 puestos de trabajo anuales ahí se contabilizan los haitianos dominicanos y de otras nacionalidades que también trabajan en el campo un 8.4% del gasto familiar y en conjunto integran un mercado de cerca de 46.400 millones de pesos o sea de producción en términos agrícolas durante el periodo de 2019 a 2024 la economía dominicana generó un promedio de 7.564 nuevos empleos que en su mayoría fueron ocupados por inmigrantes salviados aquí está un objeto de debate una normativa y el senador que está aquí verdad que una de sus funciones esenciales es legislar la ley que nos rige en cuanto al ámbito laboral es la 16 y un 92 y el artículo 135 que establece que el 80% de la mano de obra o de la ocupación debe ser ocupada por nacionales y el 20% extranjero pero nuestro país está sucediendo todo lo contrario y eso no es un secreto para nadie bueno aquí hay un aspecto importante también que no puede pasarse por alto no puede eludirse y es el comercio transfronterizo y las exportaciones aquí presentamos algunas cifras que independientemente de los conflictos históricos socioculturales y políticos diplomáticos en en realidad y república dominicana pues se ha mantenido y ha ido aumentando en los últimos tiempos sin embargo cayó en el año pasado en el último trimestre a raíz del cierre de la frontera del pasando del 2022 se exportaron tanto de manera formal como de manera informal 1.400 millones de pesos esto por la vía por la vía terrestre por la vía marítima lo que equivale a una balanza comercial de 1.400 millones de dólares sin embargo el pasado 2023 ese monto disminuyó a 713 millones de dólares a raíz de estas tensiones generadas que provocó el cierre de la frontera la verja perimetral fronteriza que el gobierno dominicano ha dicho que esta construcción de estos 154 kilómetros específicamente una primera etapa de 54 kilómetros pretende garantizar mayor seguridad mayor regulación de los flujos migratorios robo de vehículos y comercio y las complejas situaciones que serán en la frontera finalmente ya veamos algunas de las amenazas que serán en la frontera que son amenazas constantes y que ocurren prácticamente en todos los países donde hay frontera obviamente cuando no hay una condición igualitaria una condición que les permita a los vecinos cercanos tener un modo de desarrollo de crecimiento y de superación personal y familiar las principales amenazas que se enfrenta la frontera todavía al día de hoy como país colindante con Haití es la inmigración irregular el narcotráfico el contrabando de mercancías ahí entra todo tipo de mercancías lo que está muy de moda ahora es el cigarrillo y las bebidas alcohólicas el robo de vehículos los animales y daños al medio ambiente entre otros pero nosotros somos de los que pensamos que a pesar de todo esto como dicen por ahí a pesar de que Haití es el vecino que nadie quiere tener pues a la República Dominicana le ha tocado y estamos combinados a coexistir siempre respetando nuestras leyes aplicándolas organizándolas porque no es que hay una arbitrariedad o contrariedad a impedir que llegue inmigrantes de Haití o de otros países pero que se haga basado en la ley muchas gracias mis dos compañeros de de panel ¿verdad? ando aquí gracias y nuestro presidente de la asociación de la asociación en España que va a ser estrella de estos detalles que es cortesía de gracias que es la farmacia de todos los dominicanos y de uno de los más destacados retritores asesores políticos en la república dominicana se trata de Leonte Brea quiero dar gracias a la gente que nos está apoyando para este coloquio a las EBC farmacias a una nueva mañana a BTV a Bavi BSDL a la asociación de dominicanos a la asociación de empresarios latinos aquí en España a café con pan a BTV y a GBC farmacias entonces y al tanto te ve claro lo me dice es mi casa no plataforma saludos para la máxima Colombia al canta vete me quedan rendidos Jessy bueno mi libro se lo voy a dedicar a Elsa Martínez que gracias por venir a usted gracias un honor por Dios claro que sí me ha parecido hiper interesante además porque yo sabía bastante del estado en República Dominicana he sabido bastante del conflicto pero no pues nada me llevo muy a gusto ese beso no quería comentar simplemente que muy agradecidos porque es cierto nosotros desde Europa a veces y desde España a veces pecamos un poco de egocentrismo y descuidamos muchísimo conocer la realidad de países que son hermanos porque independientemente de lo que haya sucedido que es innegable que fuimos colonizadores lamentablemente pues hay otras cosas positivas que es la actualidad y que nosotros deberíamos potenciar y me siento muy honrada de que estéis en España de que seáis españoles de pro y también dominicanos y que nosotros también vayamos haciendo cada día más ser dominicanos además de españoles ¿qué queréis que os diga? porque es un país precioso y lo que no sabía era el tema de Haití conocía la realidad del desastre de la vida tan lamentable que tiene muchísimos haitianos tengo buenos amigos que trabajan en ONGs en Haití y sé que es una tierra insegura y con problemas no graves pero no conocía la magnitud de verdad os lo digo de la situación que vivimos otros fronterizamente y que creo que nosotros tenemos una miopía absoluta por ese egocentrismo europeo por decir os pido disculpas pero que solemos practicar bastante más asiduamente de lo que deberíamos así que muchísimas gracias me lo llevo con gran honor y he aprendido una lección que la verdad pues me ha venido muy bien o sea que muchas muchas gracias y a todos por favor es un honor de verdad me lo pienso leer o sea que muchas gracias muchas gracias 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 la verdad que de mucho valor y de mucha satisfacción que usted esté aquí acompañándonos al igual que todo ese auditorio maravilloso que ha venido a darse cita y voy a respaldar este coloquio así es vagavilla la verdad que un mensaje maravilloso yo me quedo con información que desconocía pero bueno de eso se trata mi libro yo solo quiero regalar a a un gran amigo un un dominicano que que bueno que tenemos mucho que agradecerle y además inventor político Marcos Cross claro que sí por supuesto gracias gracias este libro cortesía de Gélez de Farmacia que la farmacia de los dominicanos y del escritor León de Brea el manejo del poder tácticas análisis y estrategias excelente nos da gusto de que esté aquí muchas gracias lo estamos formando como ministro muchas gracias bueno yo quiero por mi parte también éxito llamar aquí a un gran amigo verdad que nos ha distinguido del que tuvimos la oportunidad de conocer y eso tiene mucho valor eso tiene una gran satisfacción para nosotros para hacer la entrega de este detalle porque para mí es uno de los problemas políticos también de la República Dominicana mejores formados y lo vemos en la vocería es uno de los mejores voceros políticos en este caso nuestro querido amigo senador Franklin Rodríguez un detalle especial de parte de Gélez de Farmacias la farmacia de los dominicanos y del escritor León de Brea bueno muchas gracias mi distinguido amigo de verdad que te felicito todo nuestro respaldo para este periplo que piensas hacer en algunos países verdad sobre todo orientando fundamentalmente de una situación que no nos podemos separar por más terremoto que puedan haber que esperamos que no haya más verdad no vamos a separar la República Dominicana de Haití y tanto como en 1822 como en 1844 todavía ahora Haití sigue siendo nuestro mayor problema algunos decían el mayor peligro decía Balaguer que lo enfrentaba Pedro Santana para mí yo soy más seguidor de Antonio Dubergec de Pedro Santana verdad pero sin lugar a dudas Haití es una pobreza que genera muchas riquezas pero no a nosotros verdad y qué bueno que la distinguida amiga española de alguna manera con sus palabras estableció algunos parámetros y algunas situaciones que ellos ven desde fuera y que nosotros sufrimos desde adentro verdad sin embargo a pesar de todo eso la solidaridad del pueblo dominicano ha estado toda la vida a flor de piel con respecto a un país que nos separamos de una manera abrupta de una manera complicada y sin embargo nuestro corazón con respecto a los haitianos sigue siendo más ancho que el mar porque pasan muchas situaciones nosotros decimos desde el punto de vista que no somos muy creyentes que somos demasiado creyentes en Dios en la República Dominicana uno de los valores fundamentales propiamente de la colonización y lo explica el profesor Juan Bos muy bien en su libro de Cristóbal Colón a Finel Castro del Caribe Frontera Imperial que invito a poderlo leer considerado por Fidel Castro como la Biblia del Caribe es una de tus fuentes la Biblia del Caribe yo le decía a mi líder León del Fernández ahora que tiene que escribir de Fidel Castro Hugo Chávez es verdad para resaltar lo que ha pasado en esa etapa ya sería de Fidel Castro a Nayib Ukele yo creo que sería un espacio interesante para una radiografía en eso pero felicitar reiterar también a mi distinguido amigo Kei Nibuller yo el presidente de los empresarios que bueno que lo tenemos en nuestro partido un joven sumamente talentoso brillante con un futuro tanto del presente y más adelante a veces uno no logra los objetivos donde quiere ir pero sale de donde salió de donde estaba verdad y eso es importante por lo tanto yo invito a leer este gran autor dominicano Leo Tebrea le va a gustar es autor de otros libros sumamente importantes y que el conocimiento no pesa como decía el rector de la universidad de Salamanca y como dice Benjamín Franklin vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos y yo le reitero que hagamos eso muchas gracias y muchas gracias chicos pues bien en el siguiente libro vamos a llamar aquí a nuestro querido amigo de la embajada guiné ecuatoriana que está presente para que reciba este detalle y también que lo comparta con el embajador que no pudo estar por motivos ajeno a su voluntad muchas gracias que lo disfrute bueno siempre es bueno que nos ven a hablar español en los actos muchos se preguntan por eso en español siendo africanos tenemos el privilegio de ser el único país africano que hable español así es de hecho con nuestros hermanos latinos nos sentimos unidos porque tenemos las mismas raíces y de hecho en mi país hay una colonia la americana ahí ya tuvimos un encuentro con el embajador de la república la americana aquí en España que quería saber más o menos cuántos son y si había un representante le dimos todos esos datos siempre y cuando que a un país latino nos invitan no podemos fallar que en así saludo bueno pues el siguiente libro dado que lo que estamos en política siempre tenemos que ir aprendiendo y el título yo lo quiero leer también el mío debe estar por ahí guardado y el título pues dejo mucho que que desea pues este libro yo se lo voy a regalar a un amigo y compañero independientemente de de controversias y eso de luchar por posiciones yo creo que tenemos un compromiso social con la comunidad dominicana en europa referido gracias muchísimas gracias hermano extraordinario escritor y aprovecho la ocasión para agradecer Eduardo Vila que la segunda oportunidad en la que trae a España en concreto este interesante coloquio sobre el tema dominico en el que de alguna manera pues da informaciones básicas a los dominicanos residentes en España gracias vamos a asegurarnos que si el próximo año también lo trae entonces más dominicanos conozcan sobre mí muchísimas gracias bueno muchas gracias Rafaelito gracias a don Marcos Franco la distinguida dama aquí también y a todos ustedes yo me siento muy feliz muy satisfecho muy reconcijado de haber estado aquí yo soy un abanderado fiel defensor de la diáspora dominicana si no estoy dentro de si no soy el primero por lo menos soy el segundo el tercero en los medios de comunicación allá en República Dominicana y agradecer la presencia de nuestro gran amigo y colega José Zavala de Zavala al día que es el bloguero dominicano el comunicador dominicano digital más destacado en el exterior así que gracias José Zavala por estar aquí en el medio de Nueva York a apoyarnos el bien terreno señor presidente concluya este coloquio bueno pues darle las gracias a cada uno de ustedes por decir presente por estar aquí compartir este momento agradable Zavala ya tiene una segunda casa Madrid así que profesor Cruz si vamos a hacer una foto luego una foto de familia pero también quiero agradecer a nuestro vicepresidente de la asociación empresarial latino José Otega que dijo presente hoy a nuestro querido amigo David Ortiz David Ortiz que en todo esto porque hay otro David Ortiz que dijo pero también miembro de la directiva de nuestra asociación a nuestro amigo Isidro Ferdinand también dijo presente hoy Raúl muchas gracias por estar aquí y como no nuestro buen amigo que se desplazó desde Torrejón ¿no? Torrejón Gerardo Lanzosa así que muchas gracias a todos Magno Jaime gracias de verdad y pasan buenas tardes de verdad gracias bueno había mucho más pero como somos conscientes de que todos tienen compromisos que deben asistir faltó unas cuantas cositas sumamente importantes pero él resumió lo básico lo primordial ya será en otra entrega que le prometemos que vamos a hacer este coloquio como Dios manda como debe ser con todas las informaciones entre otras cosas que Martavilla también tenía pendiente hacer creo que trajo unos libros para hacer entrega formal yo en lo que lo dejo a él entregando esos libros me despido porque tengo un compromiso desde las 7 de la noche voy a llegar sumamente tarde pero de verdad un placer y muchísimas gracias por su asistencia será hasta la próxima gracias gracias aplausos gracias 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 gracias